Si te sientes un pobre desgraciado, si te duele la vida o te has dejado tirao, sangre de tu tristeza será el perrito fiel, andetra con firmeza tu nombre en el cartel, en lo alto del cartel. Si te sientes un pobre desgraciado, añorando el aroma de alguien a tu lado, sangre de tu tristeza contigo paseará, cometer la torpeza de su nombre nombrar, de su nombre nombrar. Querida tristeza, de ti me he enamorado y ya he dejado de ser un pobre desgraciado. Si te sientes un pobre desgraciado, en dos días de lluvia la ventana se romana, sangre de tu tristeza viviendo por detrás. Una novia traviesa, un beso te va a dar, un beso te va a dar. Querida tristeza, de ti me he enamorado y ya he dejado de ser un pobre desgraciado. A tu lado... 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 Gracias.